Los filósofos presocráticos son aquellos pensadores griegos que entre los siglos VI y IV a.C. se ocuparon de explicar la realidad entendida como naturaleza o fisis a partir de uno o varios principios denominados Arges. No obstante, el concepto presocrático no define bien una etapa de la historia de la filosofía debido a varios motivos. Durante el siglo VI a.C. todos los filósofos eran presocráticos, pero en los siglos V y IV a.C. existía también la corriente sofista que se caracterizaba por rechazar los problemas naturales y físicos y ocuparse tan solo del nomos, el mundo cultural y político. No todos los presocráticos son anteriores a Sócrates, sino que algunos fueron coetáneos suyos e incluso uno de ellos, Demócrito, murió 30 años después que Sócrates. Y el término parece designar a una escuela cuando en realidad dentro de los presocráticos existen varias escuelas enfrentadas. Con todo, el término procede de una época de la historia de la filosofía que, siguiendo a Platón, consideraba a Sócrates como verdadero fundador de la filosofía, presentando a los pensadores anteriores como meros antecedentes y a los sofistas como falsos filósofos. Los principales filósofos presocráticos son, por tanto, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Parménides, Ceno, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y Leucipo.